Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Rocío y en este vídeo quiero compartirte algunas ideas fáciles que puedes hacer tú misma para dejar tu comedor espectacular y súper elegante. ¡Comenzamos! Si decidiste usar el color plateado en este año, esta idea va a ser perfecta para ti. Lo primero que voy a poner va a ser ese mantel individual. Este es un adorno que se utiliza para colgar en los techos, pero en esta ocasión yo lo quiero utilizar como mantel individual. Ya que el tamaño es bastante grande, así que me va a quedar perfecto para lo que quiero. Ese día que les traigo el día de hoy quiero que se vea muy elegante y glamurosa, así que voy a estar utilizando esos platos plateados. Estos son muy brillosos y los utilicé hace como dos años. Estos son de plástico y en la parte de arriba les estaré colocando un plato mediano. Estos son platos de plástico, son desechables, pero que tienen en la orilla esos puntitos en color plateado que hace que combine perfectamente con el plato que pusimos al principio. Pero si tienes una vajilla solamente en color blanco con algún toque plateado o solamente blanco, lo podrías utilizar para esta ocasión. Y como quiero que mi mesa se vea más bonita, voy a estar utilizando un tubo de cartón. Lo voy a cortar en cuatro pedacitos y ahora voy a utilizar un pedacito de fieltro y simplemente lo voy a envolver. En la parte de medio le voy a pegar una rama navideña y en medio un copo de nieve. De esta manera estamos utilizando lo que tenemos en la casa sin comprar tantas decoraciones navideñas. Y lo que acabamos de hacer es un aro para la servilleta, así que la doblé en un triángulo. Nuevamente la doblé por la mitad y ahora la volví a doblar y nos va a quedar de esta forma. En la parte de medio quedó la punta de la servilleta, así que lo que voy a hacer es que lo voy a doblar de esta forma. Y la otra parte voy a hacer lo mismo. Ahora voy a unir las dos puntas. Y ahora vamos a meter el aro y lo vamos a dejar en la parte de medio. Y de esta manera hemos formado un moño con la servilleta. Y así de bonitos como quedó, como vieron fue súper fácil de hacer. Ahora esto es lo que voy a poner aquí en medio de cada plato. Ahora como mi mesa es redonda, voy a usar estas copas que están bastante altas. Esto lo voy a utilizar como un centro de mesa. Y en la parte de adentro le vamos a poner azúcar. Eso todo lo tenemos en la casa, así que esto es lo que le voy a vaciar aquí en la parte de adentro. Esto va a simular como si fuera nieve. Y algo que no puede faltar son las velas. Eso le va a dar un toque más romántico y más elegante a tu mesa. Pero si quieres más ideas de cómo hacer algunos centros de mesa, aquí en mi canal tengo muchísimas ideas que puedes hacer tú misma. Ahora voy a poner unos vasos de cristal. Yo utilizo mayormente estos porque tengo niños. Pero si tú quieres utilizar algunas copas, también las podrías utilizar. La idea de esto es de que tú uses lo que tú tienes en tu casa. Y de esta manera le estás sacando provecho a todo lo que tú tienes. ¿Vieron? En esta idea estoy utilizando el color blanco y plateado. Y solo le estoy añadiendo algunas ramas navideñas y algunos copos de nieve. Y de esta forma le estoy dando ese toque navideño. ¡Gracias! Ahora te quiero dar otra idea Si tu decoración la quieres hacer más clásica Y más sencilla Aquí voy a estar utilizando un mantel individual Este es de yute Y tiene un poquito de brillo Como verán estoy utilizando los mismos vasos Y los mismos tenedores Pero para que se vea un poquito diferente Voy a estar utilizando el color dorado Así que voy a estar colocando ese plato Eso también es de plástico Los puedes conseguir en Hobby Lobby En Walmart o en el dólar Esos platos son muy económicos Recuerda que para que tu mesa se vea bonita Y elegante no necesitas gastar una fortuna Voy a estar utilizando Ese arreglo como centro de mesa Ese arreglo es pequeño así que No me va a ocupar mucho espacio Ahora para darle ese toque navideño Voy a estar colocando esa servilleta de cuadros Que como pueden ver Esto conecta con toda la decoración de mi casa Este año quise que la decoración navideña Sea más clásica Así que puse diferentes decoraciones de cuadros Pero sin saturarlo Ahora voy a poner un plato blanco Arriba de la servilleta Como pueden ver Este plato no es navideño Es totalmente en blanco Pero si tienes una vajilla navideña Úsala Este es el momento de que la puedas utilizar Pero si no la tienes Usa lo que tú tengas en tu casa Ahora para que mi mesa se vea más navideña Lo que voy a hacer aquí en la parte de medio Es que le quiero poner un detalle Pero si te gusta de esta manera Lo puedes dejar así Yo lo que pienso hacer aquí en la parte de medio Es que quiero utilizar una esfera en color blanco Y también voy a utilizar un listón en color rojo Como pueden ver este es muy delgado Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la puntita Y lo voy a meter en donde se cuelga la esfera Ahora viene lo más fácil Que es solamente hacerle un moño en la parte de arriba Y lo que sobra del listón Solamente lo voy a cortar Ahora como mi esfera es redonda El peso del moño que le pusimos en la parte de arriba No deja que se quede en un solo lugar Entonces lo que voy a hacer con la esfera Es que la voy a poner en frente de mí Y atrás en esta parte en donde se asienta Voy a hacer un círculo con el silicón caliente Y ahora lo voy a dejar por unos segundos Para que el silicón se pueda enfriar Ahora lo voy a sentar Y como pueden ver no se va por ningún lado Después voy a utilizar un marcador en color dorado Y voy a escribir el nombre de mi invitado Ahora yo estoy escribiendo mi nombre Pero tú lo puedes hacer para tu invitado De esta manera tú le estás asignando un lugar Y a la vez ellos se sentirán bienvenidos y especiales Como pueden ver en las sillas puse la misma cinta que usé En la decoración de mi árbol Para que todo se vea en armonía ¡Suscríbete! 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 Y para la última idea voy a poner un copón de nieve Como mantel individual Ahora voy a poner unos platos de cuadros Estos son de plástico Los compré hace poquito en la tienda de Target Esta idea también va a ser muy sencilla Pero hará que tus invitados se sientan muy especiales Aquí en la parte de arriba voy a poner un bowl en color blanco Para que pueda resaltar el plato Ahora voy a utilizar una servilleta Pero esta va a ser en color blanco Y para darle ese toque navideño Voy a estar utilizando un cascabel Y un poquito de hilo de yute Ahora voy a poner el cascabel en la parte de adelante de la servilleta Y en la parte de atrás le voy a hacer un moño Estos son solamente algunos detalles Que puedes hacer con algunos materiales que te sobraron También lo podrías hacer con una esfera Una piña O simplemente colocándole una rama navideña Aquí en la mesa quise poner este arreglo Que como pueden ver mi mesa es redonda Así que le queda muy bien Pero si tú tienes una mesa rectangular Escoge un arreglo que sea largo Esto lo hicimos aquí en mi canal Así que solamente le puse algunas luces Para que se vea más elegante Y como vieron este año estoy decorando con cuadros Pero no significa que voy a poner todo de cuadros Sino que con unos cuantos detalles Todo se sentirá integrado Aquí en medio de la mesa quise cambiar el arreglo Este es más chiquito Y con un simple cambio puedes ver la gran diferencia que hay Así que espero que todas esas ideas que les traje el día de hoy Les sirvan y se inspire para decorar su mesa en esa navidad ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, hasta aquí llegó este video Si les gustó regálenme un like Y no olviden suscribirse a mi canal Nos vemos la próxima ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!